La transformación digital como clave para la competitividad es el tema que estaremos abordando hoy en Profundizarse con Lisbeth Reyes, quien es especialista en marketing digital y responsabilidad social empresarial y que nos acompaña en este momento vía Sky desde España. Gracias Lisbeth por estar con nosotros en esta edición, hablando sobre un tema muy importante para las empresas y sobre todo en este contexto. Me gustaría que empecemos hablando sobre la importancia. ¿Por qué es importante que las empresas digitalicen sus procesos? Hola Margin, como siempre te digo, gracias por invitarnos y por tenernos presente para seguir estando en Nicaragua, que es lo que nosotros queremos hacer siempre. ¿Por qué es importante que las empresas digitalicen sus procesos? Fíjate que esa es una pregunta que a veces pareciera muy amplia y tal vez algunos no lo van a tener muy claro, pero las respuestas son bastante sencillas. Cuando las empresas consiguen digitalizar alguna parte del proceso, todos los procesos o algún proceso en específico de toda su gestión, consiguen, aparte de ser más competitivos, consiguen un sinnúmero de ventajas que les ayuda incluso a mejorar dentro de la empresa, que les permite manejar mejor tanto sus recursos humanos como sus recursos financieros. Entonces la verdad que cuando digitalizan algunos de los procesos y realmente lo hacen pensando en poner al dato que se genera a través de la digitalización de procesos como el centro de su gestión, entonces logran sacar muchísimo provecho porque podemos incluso, las empresas pueden empezar a actuar con anticipación. Lisbeth, cuando hablamos de digitalización o transformación digital, ¿a qué nos referimos específicamente? Si bien a lo mejor muchos hacen referencia a la parte de redes sociales, página web o con todo esto que estamos viviendo en este contexto de pandemia también, por ejemplo, en este momento nosotros estamos haciendo esta llamada vía Skype, pero también hay procesos internos como por ejemplo en el tema de contabilidad. Antes se hacía de manera a lo mejor manual esos números y ahora se puede hacer todo a través de un software. Así es, porque es que la transformación digital es un proceso mucho más amplio de lo que algunas empresas creen. Porque la transformación digital tiene que ver con tres cosas principales, tiene que ver con las personas, con los procesos y con las tecnologías que la empresa decida adoptar para esa digitalización. Entonces es importante, como te decía antes, porque ayuda a que las empresas mejoren su competitividad y mejoren su capacidad de toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, en el caso que hablaba de contabilidad, se eliminan muchísimos errores que me imagino que cuando se trabajaba con CARDEX, que se hacía todo eso manual, seguro que había un rango de errores un poco más amplio que el que puede haber ahora cuando incluso pasan directo los datos desde el POS o cuando se hace a través de compras en línea. Todos esos datos pasan directo a contabilidad y hay sistemas súper avanzados que ya te sacan un equilibrio de cuentas, un estado financiero. Entonces pues tiene bastante ventaja, incluso desde el punto de vista de, aparte de ayudarte a disminuir los errores humanos, que son normales porque son humanos, te ayuda también a disminuir el tiempo y eso hace que hayan equipos de trabajo mucho más efectivos. Con lo que estabas mencionando de las compras en línea, ahorita esto se ha vuelto muy común y muy fácil, ¿no? Le hace a uno la vida en ese sentido, cuando uno compra de esta manera, imagínate que ahora no tenemos que trasladarnos a una tienda y yo creo que hay que apostarnos al tema de actualización también en las empresas. De hecho, parte del proceso de transformación digital, como te decía, tiene que ver con las personas y eso es no que vas a hacer digital a las personas, sino que las personas tienen que estar capacitadas para poder manejar esas tecnologías que la empresa decide adoptar porque de nada sirve que, por ejemplo, solo se transforme la empresa adoptando nuevas tecnologías, pero las personas realmente no las sepan utilizar porque lo que va a pasar es que no se va a utilizar como debería, no se va a rentabilizar la inversión en tecnología que no es poca, para poder transformar hay que hacer una inversión y además va a entorpecer el trabajo porque lo que va a pasar es que las personas no van a saber cómo lidiar con eso, qué hacer con esa tecnología, dónde meto los datos, cómo hago con eso y entonces no va a funcionar, no va a ser realmente un proceso que agilice o que genere una ventaja competitiva para la empresa. Y en el caso de las compras en línea, a veces yo digo que demasiado fácil nos lo ponen porque damos tres clics y ya estamos comprando. En Europa, por ejemplo, eso se hace de forma más habitual. En Nicaragua creo que se ha acelerado a raíz de la pandemia, creo yo. Y es bueno, es bueno porque a las empresas les permite ser más competitivas, ampliar sus horizontes, tener nuevos clientes. Sin embargo, creo que todavía falta un poco en la educación tecnológica, tanto de las empresas como de los usuarios, para que se pongan el verdadero provecho a esa parte del e-commerce. Ya que mencionaste el continente europeo, y aprovecho para preguntarte, vos que estás en España, por ejemplo, en las empresas, las empresas españolas, ¿cómo trabajan en el tema de tecnología, de digitalización? Mira, como en todos lados, hay empresas de todos los tamaños y para todos los gustos. Normalmente, cuando estamos en Nicaragua, nosotros solemos pensar que aquí todo es ideal, que todo funciona súper tecnológico, y no siempre es así. Y hay pymes, de hecho, el 90% de las empresas de España, o entre el 80 y el 85, el 90 creo que está por ahí, depende de la zona, son pymes. Son empresas que en realidad no están realmente digitalizadas. Las que están digitalizadas son empresas grandes, que son internacionales, y que funcionan incluso como casos de ejemplo. Sin embargo, las pymes están casi, yo me atrevería a decir, que más o menos en el mismo punto que están muchas de las pymes nicaragüenses. Que como en España ha ido bien, como lo han hecho hasta ahora, pues a lo mejor no han sentido la real necesidad de digitalizarse, porque es un mercado donde sí es muy competitivo, pero, y estoy hablando solamente de España, no puedo hablar de Europa, es muy competitivo, pero tienen como un público cautivo. Cuando hablamos de competitividad en las empresas, ¿basta con la digitalización? ¿Qué se necesita? ¿Hay que crear nuevas estrategias? La competitividad tiene mucho que ver porque incluso antes de que existiera transformación digital, las empresas tenían que ser competitivas también. Pero empieza, creo yo, la competitividad por tener claro en primer lugar, y que parece algo sencillo y de cajón, pero muchas empresas no lo tienen claro, ¿cuál es el valor agregado? ¿Por qué yo tengo que comprarle a esa empresa y no a otra? Entonces, cuando las empresas tienen claro eso, pueden explotar ese valor agregado y con eso convertirlo en una ventaja competitiva. Esa es una de las cosas que pueden hacer las empresas para empezar a ser más competitivas, pero algo que siempre se dice también y está asociado con esto de la transformación digital es mantenerse en constante innovación. Una empresa que está siempre innovando, siempre va a parecer más competitiva porque está siempre pensando adelante, pensando qué cosas no va a ofrecer, cómo agregarle valor a los servicios, a los productos que ofrece. Y otra de las cosas que es muy sencilla, y algunas empresas lo dejan un poco descuidado, que tiene muchísimo valor, es la fidelización de los clientes. Cuando una empresa consigue fidelizar a los clientes, está ganando una publicidad, una recomendación y unos embajadores de marca que no tienen precio. O sea, vale más incluso que un influencer porque un cliente fidelizado, aparte de que te va a comprar una y otra vez, espera cosas de tu empresa, espera recibir ese producto, ese servicio, confía en ella y además te recomienda con sus familiares, con sus amigos y con quien le pregunten. Entonces, la fidelización de los clientes es algo donde creo que las empresas se deben centrar y esto se puede hacer también a través de la transformación digital. porque cuando hacemos, como hablábamos antes, lo de digitalizar un proceso y centrarnos en obtener y analizar los datos que generamos para poder ofrecer, por ejemplo, servicios específicos y personalizados en dependencia de las personas de la gente, eso nos ayuda a fidelizarlo, nos ayuda a que se sienta mucho mejor con una empresa y eso te genera una ventaja competitiva grandísima. Lisbeth, realmente siempre es un gusto conversar con vos y hay mucho de qué hablar sobre este tema, sobre todo en este contexto, pero bueno, ya en esta edición el tiempo se nos agota, pero quizás en otra podamos seguir conversando sobre la transformación digital y cómo esto influye en la competitividad empresarial. Un placer, Margin, como siempre, ya sabes que estamos a un clic de distancia, gracias a la transformación digital que también Vos TV está haciendo. Muchas gracias, Lisbeth, sin duda, siempre, bueno, acá los recibimos con mucho cariño, aunque sea viescay. Bueno, un placer. Muchas gracias a Lisbeth Reyes, quien es especialista en responsabilidad social, empresarial y marketing digital. nos acompañaba desde España viescay para hablar sobre la transformación digital como clave para la competitividad. De esta forma hacemos una pausa comercial y volvemos con el segmento Innovarse.